Ese hombre está envuelto en secretos. Según el Invas Forosnai, vuestros destinos se enlazan de una forma curiosa. Hay hechos que son enigmáticos, incluso para nosotros. Por eso debemos estar atentos a las señales de los dioses. La segunda lección es aprender a confiar y a vivir sin torturarte. Buscar la paz. Hola, buenas. Bienvenidos a Gleir. Somos Eryl81. Hola, Gleir9. Y hoy estamos en un nuevo capítulo de Gleir Books con el libro Las horas oscuras. De Juan Francisco Ferrandiz. Es una edición de bolsillo, porque es bastante tochete, pero bueno, está bastante bien. Y como bien ha dicho Irín, es de Juan Francisco Ferrandiz, que es un chico licantino que es abogado y que se dedica también a escribir libros. Empezó a principios del 2000. 2003. ¿Es la primera novela? Sí, que escribió en catalán. Y luego, pues en 2012, escribió este libro, que es su segundo libro, que se llama Las horas oscuras. Y ya empezó a escribir en español. En el 2012 salió la versión... No, en 2012 salió la versión pro y después en 2013 salió la versión bolsillo. Y nada, pues conocimos este libro... ¿Hace mucho? Yo creo que lo compramos... Hace bastante tiempo en FNAC. En FNAC. Hace ya, en alguna visita a Madrid, hace tiempo, tiempo ya. En FNAC de Callao. Cinco, seis, siete, ocho... Igual en el 2013 mismo. La verdad que sí. Puede ser. Bueno, también ha escrito más libros, aunque este sea su segundo. Y de hecho ha escrito uno hace poco, que es... en marzo de 2021. Sí, que también nos lo dejamos, como siempre, abajo en la descripción. Nos vamos a dejar el enlace de este libro y del otro, que también tiene bastante buena pinta. El juicio del agua, se llama. Eso. Que no me acordaba yo. Que también va... Tiene la importancia de... Histórica. Es ficción histórica lo que hace. Principalmente, y casi todo el libro está en castellano y en catalán. Y hace eso, ficción histórica, que es muy interesante, la verdad. Y, bueno, concretamente, en las horas oscuras, nos ha gustado mucho, porque sobre todo trata, si se ve la portada, trata sobre todo tema céltico e irlandés. Es un libro... Son 600 y pico páginas. Un libro que trata... A ver. Tiene mucha temática, ¿vale? Principalmente, casi toda la acción ocurre en Irlanda. Y es unos monjes. Hay unos monjes que quieren mantener el conocimiento del mundo y intentan hacer como una biblioteca para mantener, o sea, para resbordar todos los documentos, todos los archivos que hay. Porque pensad que estamos en Irlanda y también estamos a finales del milenio. 900, casi en el final del... Cuando iba a pasar a los mil años, del 97, 997, 98, por ahí, y hay como una amenaza contra el conocimiento y demás, y entonces hay como dos fuerzas ahí que se... Pues que están ahí... Que combaten. Exacto. Unos quieren destruir el conocimiento o hacérselo para ellos y otros quieren preservarlo. Y es conocimiento que no es solo de la iglesia, aunque sean monjes, es el espíritu de Casiodoro. Claro, hay que ponerse el contexto de aquella. Sí. Los que tenían la palabra escrita y el conocimiento pues eran mayoritariamente monjes. Y... Y hay un personaje que es Brian que llega a Irlanda a reconstruir un monasterio, el monasterio de San Columbano, y montar allí, pues, en esa zona alejada, pues, la biblioteca para resbordar todo. Pero pasarán cosas, vendrán otras tramas sobre él, sobre Dana, que se la encontrará, que tiene sangre, digamos, de los druidas, de los celtas, y hay una conexión ahí entre la religión, las religiones antiguas célticas, del roble y demás, y el conocimiento en general, que me parece muy interesante, y también el conocimiento personal y cómo se tienen que curar unos y otros de sus propias heridas del pasado. Porque principalmente nos llamó la atención porque es en Irlanda, pero también porque habla el conocimiento de libros y también tenemos personajes históricos, como... Españoles, sobre todo, que, por ejemplo, Egeria o San Isidoro de Sevilla y algunos más que hay por ahí que dices, ostras, aquí está, porque además el protagonista se supone que venía de Líbana, que se conocerá en Cantabria y demás, y es bastante... Hay tantas tramas metidas que tampoco podríamos dar una sinopsis sin hacer mucho spoiler, entonces, os recomendamos eso, la lectura... Que habla sobre todo del tema de las bibliotecas, que es algo que nos gusta mucho, que próximamente traeremos un libro sobre bibliotecas también, pero ya tenemos otro que tratamos de la biblioteca prohibida, que os dejamos aquí arriba en el enlace. Que habla sobre la prohibición de los libros, la preocupación de que si los libros, si el conocimiento es bueno o es malo, aunque sea todo lo que hay, si conocer todo es bueno o hay que poner cortapisas para ese conocimiento. Y en ese caso también hay muchos paralelismos también con el libro muy famoso de Humberto Eco de El nombre de la rosa, que es la película y todo eso, pues es muy parecido en ese aspecto, porque hay un libro además principal que es el kit de casi todo, que es el libro del Book of Kells, el libro de Kells, que ahora se puede ver en el Trinity College en Dublín, que yo tuve la oportunidad de verlo, y es todo Irlanda que está muy bien y no diremos más, porque si no podemos... ...y sintiendo Irín, pues es que la mujer ha estado en Irlanda y bueno, pues espero que algún día vea el sí. Además tiene mucha conexión con Galicia, los celtas, los druidas, todo eso. Bueno, también en este caso también nos lleva mucho la atención por el tema del Diabana, que es un sitio que además de aquella, bueno, pues ahí está mi madre, bueno, cositas que nos llaman mucha atención y que son sitios que al final son tan históricos que siempre buscas visitarlos, como también nos pasó por ejemplo con el libro de Gruña, de Santo Estebo, porque no sé, son cosas que nos gustan mucho, los monasterios tienen mucha historia y siempre han tenido esa cultura del conocimiento. Exacto. En aquella época era así, hay que reconocerlo. Y bueno, no vamos a hablar más del libro porque si no haremos una reseña en la web, ahí explicando algunas temáticas y tal, más pormenorizadamente y vamos ya directamente a lo que es el... Personaje favorito, yo en este caso me quedo con Brian, que es el protagonista. Brian de Líbana. Porque al final también tiene algo de como que viajar a Irlanda para conocer sus raíces y esas cositas. Alerta spoiler también. Bueno, a ver, prácticamente se ve desde la primera transa, ¿vale? Pero bueno, es un poquito eso, el hecho de ser claro, tener una idea, una forma de pensar... Un poco azurro, cabezón, en algunas cosas. Vale, eso también, pero también es un poco de darse cuenta de tener una idea y llegar a una conclusión y vivir a raíz de esa filosofía que propiamente te ha creado como persona. El espíritu de Casiodoro. Claro. Seguir las reglas, ahí tal cual. Y cómo tiene sus, verdad, sus un poco controversias y quiere ser fuerte ante todo. Yo, a ver, hay la coprotagonista que es Dana. Dana sufre muchísimo en el libro. Desde el principio se vas a ver, así que tampoco digo nada nuevo. Vale. Y cómo entre Brian y ella se curan en cierta manera y también cómo tiene esa parte de sangre druida, de supersticiosa, supersticiosa no, pero como esas genes profundos de la Tierra, celta y demás, me parece muy interesante y hay otra cosa, hay otro personaje que eso no lo he comentado, que es Berenguer, que supone que era español, catalán, y que es como utilizando los conocimientos antiguos de Egipto, de Roma, tal, cómo construye máquinas, cómo construye la biblioteca, todos, o sea, eso me parece también muy interesante ese personaje. Claro, porque ahí vamos con lo que más nos gusta, que en mi caso es el tema del culto al libro, el conocimiento, la biblioteca, vos, gracias a este personaje que acaba de comentar Eidy, cómo van construyendo la biblioteca según una idea que tienen ellos, del universo, cómo está compuesto el universo y todo eso, y es bastante interesante porque al final, o sea, nos encantan los libros, estamos creando una biblioteca propia porque ya hace tiempo que queríamos esa idea, por eso hacemos esta sección también en el canal, pero la importancia de reflexionar sobre esos siglos pasados donde creaban bibliotecas para el conocimiento, y no había imprentas y tenían que hacerlo todo a mano y transcribir y conseguir los documentos que a lo mejor habían desaparecido en incendios y tal, cómo ellos recuperaban ese saber, es algo muy interesante y cómo lo protegían. Claro, eso es una cosa que nos llama mucho la atención y que gracias a todas esas personas podemos tener conocimientos desde el inicio de la humanidad. Bueno, esto es una ficción histórica, hay muchos personajes reales pero es ficción histórica y bueno, a mí lo que más me gustó como dijimos antes es Irlanda, como comenta la cultura de los celtas, de los druidas, de muchas tradiciones y demás, me gusta mucho eso y reconocer ciertos sitios donde sí que he estado pues me parece muy interesante. Lo que menos nos gusta yo creo que a ver, al principio pues tienes bastante hype por el tema que hemos comentado de lo que más nos gusta pero creo que a veces es un poco lento un poco lento y se hace un poco como que le cuesta arrancar le cuesta un poquito arrancar pero bueno. Hay ciertas cosas que a lo mejor algunas páginas podrían sobrar porque al ser 600 parece como que uff, 600 páginas y hay partes que son un poco que te quedas un poco ahí lentilla pero bueno, que va bien y a mí lo que menos me gusta es que el final es muy abierto y volvemos a lo mismo pues parte es muy lento pero el final queda como muy rápido y como muy abierto entonces ¿qué pasa aquí? y por lo que vemos no tiene pinta de que vaya a haber una segunda parte. No tiene mucha pinta la verdad y es un poco una pena bueno, a alguien que le encanta saber todo lo investigar y todo eso pues si no me cierras una cosa ¿qué pasa aquí? Quiero saberlo ya. Igual lo dejo en su día y en un futuro sí que quiere hacerlo o sea realmente no sabemos cómo querrá concluir pero bueno pero básicamente pues eso recomendable es recomendable yo lo recomiendo hay gente que dice que es un poco pesada con todo el contenido celta y demás pero yo creo que es la esencia del libro al final si te inspiras en una cosa es porque lo tienes y porque te gusta y al final pues si le quitas todo eso igual deja de tener sentido el libro entero ajá así que nada si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta si no os habéis suscrito por lo que sea suscribíos compartid dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo y nos vemos en próximos vídeos adiós chao chau 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 chau